A ver cómo se van dando las situaciones, no nos estamos comprometiendo o no se comprometieron a lo que vendría siendo considerado oficialmente como un ciclo de recortes y por consiguiente, pues eso todavía mantiene un cuando hablamos de tasas a 11 por ciento, pues eso lo continúa apoyando significativamente. Vale, ya cuando lo comparas con otras entidades, por ejemplo, el caso de Chile, ellos llegaron a tener tasas en cierta manera en torno a esos niveles, los cuales está ahorita México. Sin embargo, pues ya la han recortado significativamente y también lo que eso hace luego es que los que buscan exposición a cierta región, pues luego ya no está tan atractiva la tasa de interés en Chile o en Brasil o en Colombia. Que en Colombia ya han recortado un poco más, pero todavía está considerablemente elevada. Tenemos exponer, tenemos exposición en Latinoamérica, pues vamos por el peso mexicano, no? Vámonos por México. Por qué? Porque todavía estaban, está dando unas tasas bastante elevadas y esto pues naturalmente ahí le va a continuar apoyando al peso mexicano. Vale mucha atención en esta gráfica. Eventos de relevancia a considerar mañana inflación en México, en miércoles inflación en Estados Unidos. Eso para el frente de materias de divisas. ¡Gracias!